La ley de incentivos para alianzas público-privadas aprobada el martes en la Asamblea fue remitida esta tarde a la Presidencia de la República. El Ejecutivo tendrá dos caminos, sancionar u objetar su contenido de forma fundamentada en un tiempo máximo de 30 días. El objetivo de esta norma es permitir a inversionistas extranjeros y privados participar en proyectos del Estado mediante beneficios tributarios similares a las empresas públicas.